Con el cariño de siempre Y tengo el placer y honor de presentar Osito Producciones Mega Estudios Records Bolivia El dios del requinto Presenta Esta hermosa melodía Al artista que le canta tu corazón Esta primicia musical Él es El osito cuando Saca tu pareja, vamos a bailar Saca tu pareja, vamos a chelear Y los brazos arriba Y los pulmos arriba Y las manos, manos arriba Para todo Bolivia Con sabor Después de lejos de mi Como se va la luz Cuando la tarde se acerca Dejándome en la sombra Sin saber que hacer Ahora yo sin ti Mi vida es una noche Que no tiene fin Que no tiene fin Noche esta noche lloré Solo pensando en tu amor Que cosas estarás haciendo Que te estará acariciando Que labios te besará ¿Dónde me estás olvidando? Mientras que yo voy sufriendo ¿Por qué se pierde tu amor? ¿Por qué se pierde tu amor? ¿Por qué se pierde tu amor? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal, Jarana? Porque tú lo mereces Mi Bolivia querida ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Sí, que es una bulla! ¡Yo soy cosito! ¡Así, así! Después de lejos de mí ¿Cómo se va la luz? Cuando la tarde se acerca Dejándome en la sombra Sin saber qué hacer Ahora yo sin ti Mi vida es una noche Que no tiene fin Que no tiene fin Noche esta noche lloré Solo pensando en tu amor ¿Qué cosas estarás haciendo? ¿Quién te estará acariciando? ¿Qué labios te besará? ¿Dónde me estás olvidando? ¿Dónde me estás olvidando? Mientras que yo voy sufriendo ¿Por qué se pierde tu amor? ¿Por qué se pierde tu amor? Te fuiste mala Lejos de mí Nuestra promesa de nada sirvió Como un tonto Porque lloré Hoy que tú vuelves Ya te olvidé Te fuiste negra Lejos de mí Nuestra promesa de nada sirvió Como un tonto Porque lloré Hoy que tú vuelves Ya te olvidé Como tocan Los sabrositos de Bolivia Toquen muchachos Toquen muchachos Toquen toquen Y como baila El profesor Dante Fidel Con Toma tu chela Toma tu chela Toma tu chela ¡Claro! Es el propio estilo Que marca la diferencia El estilo del amigo requinto Con este zapateadito ¡Nos vamos! Aruro Cochabamba Tarija Sucre Santa Cruz Supoteodito 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 ¡Eso! La Paz Bolivia No te molestas ¡Ja, ja, 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 ja! Un tonto más ¡Eso pasito! ¡Oye, osito pango! ¡Y saludos! Para la gente linda de corta ¡No vamos, no vamos! ¡Pero volveremos! ¡Chau, chau! ¡Qué bonito!